Hola soy Romeo, sigue escuchando la mega mezcla con el gigante DJ Aneode 97.9 la mega, you need to send your life, copy Eres virtuosa más que fiel, algo grandioso inigualable y un 15 en escala de 1 a 10 Tienes el aura y el poder, que conduce al infinito a todo hombre que te suele conocer Eres mi droga y me causas efectos, veo marco iris, estrellitas y el... Hola soy Romeo, sigue escuchando la mega mezcla con el gigante DJ Aneode 97.9 la mega, you need to send your life, copy Eres virtuosa más que fiel, algo grandioso inigualable y un 15 en escala de 1 a 10 Tienes el aura... Tienes el aura...